El Instituto se ubica en Castellón con la idea de ayudar a las empresas a mejorar su competitividad. Primero, inicialmente estábamos en Valencia, pero dado que todo el sector cerámico, el clúster cerámico, está ubicado en la provincia de Castellón, nos trasladamos y estamos en la propia universidad, pero como instituto de apoyar eso a las empresas, y hacemos actividades de innovación, I más B, asesoramiento, pero muy aplicado a la industria. El Instituto de Cerámica, principalmente su razón de ser, ha sido apoyar al sector cerámico, en temas de innovación, desarrollo de nuevos productos, búsqueda de nuevos materiales, pero en todos los componentes. El Instituto tiene relaciones con otros grupos europeos de investigación, bien sea en cerámica o en otras variables, fruto de nuestra participación, estar involucrados en proyectos europeos, en redes de conocimiento, en actividades de asociaciones del sector cerámico europeas, es decir, tenemos muchísimos vínculos. Nosotros, con la experiencia del Instituto, no es que Europa ahora esté más lejos, o antes estaba más cerca, sino que antes nosotros éramos más autónomos, ¿por qué? Porque centros de investigación que apoyan al sector, o a los sectores industriales tradicionales, por así decirlo, recibían mucho apoyo a nivel regional, a nivel nacional. Cuando eso ves que se está recortando por el contexto actual económico en el que nos encontramos, ¿qué haces? Te obliga a pensar, no solamente estoy aquí, sino es que hay más gente fuera que me puede aportar mucho. Sí que desde el sector cerámico ha habido mucha relación con el sector italiano, por ejemplo, que es el competidor directo, con asociaciones ubicadas en Bruselas, pero yo no creo que sea un tema de proximidad, es un tema, a veces, incluso de necesidad. Y además, hoy en día, es muy importante ver por la ventana qué se hace fuera, no en Europa, sino a nivel internacional, es que si no te quedas fuera del mercado. ¿Qué es lo que te haces? Personalmente pienso que son bastante interesantes, pero por una cosa, porque la jornada, para mí, esta jornada de emprendedurismo que se ha organizado aquí en Valencia, me parece una oportunidad, sobre todo, para hacer contactos. Y para ver que hay mucha gente que tiene muchas ideas, que tiene ganas de hacer cosas, y de ofrecerles o enseñarles desde tu experiencia qué es lo que pueden hacer. Y poner encima de la mesa, quizás lo que veo es que hay demasiadas jornadas a la vez, son todas muy interesantes, y el poder, o tener que asistir a todas, querrías y no llegas. Pero sí que te ayuda un poco a tú a enseñar, a otros a recibir, y tú a ver otras cosas que a lo mejor, no a lo mejor como emprendedora, sino como innovadora, que también no hay que olvidarlo, ese concepto. Gracias. Gracias.